Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y es que me duele no tenerte, preciosa mía Yo sé que ya no voy a verte como lo hacía Sé que no voy a recogerte pa' sentir mejor suerte Como que me gané hasta la lodería Tú te fuiste para siempre, yo que te quería Tú que por mí no hiciste nada, yo que por ti moría Pero ahora ya ahorré tu última fotografía Deja que suene suavecito Y es otra, otra noche que paso pensando en que tú no estarás con la otra Y me duele en el pecho saber que termino lo que una vez beso Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Otra más de Loreley, junto a su HDP, explícale cómo es HDP, explícale cómo es